el duque luis felipe 2 de orleans primo del rey y gran maestro de la logia del gran oriente este bueno él era uno de los conspiradores y él quería el puesto de su primo pero eso lo vamos a ver más adelante los superiores desconocidos que se infiltraron en la masonería del rey entonces quienes eran bueno los superiores desconocidos eran la orden de los illuminati creada en baviera es decir en alemania que bueno en aquel entonces era el sacroimperio romano germánico esta orden fue creada en 1776 por un jesuita llamada adan beijja recuerden ustedes que los jesuitas fueron expulsados de francia en 1767 se habían convertido en enemigos del estado así que ojo con ese dato aunque después lo hablaremos este adan beijja se hizo llamar spartacus y se va a infiltrar en la logia teodoro del buen consejo que era una subsidiaria del gran oriente de francia entonces esto ocurre en mayo del 76 dos meses después es decir en 4 de julio en eeuu se reúnen 56 congresistas para aprobar la declaración de independencia de los eeuu también eran masones pero estos masones pertenecían a la estructura de la que formaba parte el luis 16 es decir eran adversarios de estos revolucionarios franceses iluminados ese año está representado con números romanos en la base de la pirámide que está en el billete de un dólar norteamericano y esto es porque el sistema francés escocés contiene 33 grados divididos en siete clases supuestamente porque en el templo de salomón había una escalera con 33 escalones y todo eso entonces esta es la razón por la que la pirámide masónica del billete de un dólar estadounidense está construida con 33 piedras sin duda una de las reuniones más importantes de estos masones iluminados fue el congreso de bilges vall o de wilges vall se llevó a cabo en 1782 y es decir siete años este ahí los illuminati crearon más grados en las logias este se votó por darle muerte a leopoldo segundo que era el sacro emperador de la dinastía de los habsburgo este se votó también para darle muerte gustavo tercero de suecia este asistieron personajes muy importantes como el duque fernando de brunswick y el príncipe charles de hesse castle que eran dos territorios que estaban dentro del sacro imperio y se unieron a la orden de esta de la estricta observancia de los illuminati que era manejada por adan beysham aunque él no asistió al congreso envió a su mano derecha que era el varón adolf bonnige y él es el que presentó hay un amplio menú de secretos para todos los iluminados ahí reunidos que eran muy importantes no solamente asistieron representantes de la amazonía también había de otras fraternidades místicas hombres de gobierno científicos y magistrados de muchos países es todo bajo juramento de muerte el escepticismo a la conspiración mazónica pues es una constante en el tema de la revolución francesa esto es debido a que todos los revolucionarios son ídolos en la actualidad se enfrentaron a un sistema monárquico denigrante y este y también debido a que a los illuminati mazones se les ha permeado de ese esoterismo satánico sí para ridiculizar cualquier indicio de una conspiración palpable cuando en realidad esta guerra no se trata de ninguna cuestión religiosa sino de poder una prueba contundente de esta conspiración pues es el hecho de que la conspiración se descubrió antes de llevarse a cabo la revolución y según la anécdota verdad en 1785 un predicador evangelista llamado lanz fue enviado a silencia le cae un rayo se le caen los documentos y se descubre la conspiración entonces es probable que esta anécdota sea tergiversada verdad seguramente la propagaron para esconder que hubo delatores hubo gente que filtró la información independientemente de este rayo sea cierto no el caso es que empezaron a llanar las casas de varios de los implicados en la conspiración como en el caso de france javier suac alias catón que fue registrada y ahí se descubre gran parte de la literatura de este grupo que estaba conspirando donde ocurre esto esto ocurre dentro del sacro imperio en el en el electorado de baviera que era gobernado por el duque car theodore este car theodore es del otro bando es del bando católico es de una dinastía que se llama wittelbach que todavía existe muy poderosa que estaba muy aliada con el bando católico entonces él es el que va a descubrir esta conspiración que se iba a llevar a cabo no sólo en francia sino también dentro del sacro imperio si entonces acuérdense querían asesinar al sacro emperador y este wittelbach estaba muy ligado al sacro emperador o sea era su aliado entonces cuando él descubre esto firma un decreto gubernamental esto ocurrió el 2 de marzo de 1785 es decir tres perdón cuatro años antes de que ocurra la revolución y firma un decreto donde prohíbe la orden illuminati y a todas las sociedades secretas en baviera entonces de ahí se empezó a propagar de que se estaba llevando a cabo una conspiración entonces adam weishaupt logra escapar huye este y los los documentos y la correspondencia este que obtuvo car theodore verdad pues las incauta y fueron inmediatamente publicadas por el gobierno bávaro pero adam weishaupt huye de ahí y luego van a restablecer la sede de los illuminati en frankfurt se va a trasladar ahí precisamente porque los descubrieron entonces va a seguir operando van a continuar operando pero ahora ya fuera de baviera ahora otro de los mitos que se ha propagado es que la mano que estaba detrás de adam weishaupt era este meira michelle roche y de la negrastía roche y dicen que el congreso wilgens van fue celebrado en su castillo donde incluso se mandó construir una pirámide la cual todavía existe bueno esa es otra de las falsedades verdad para empezar el castillo de este famoso congreso no era de roche el castillo era el príncipe charles de gs el casi y esa pirámide de la que se especula fue construida en memoria de su sobrino un sobrino que murió pequeñito el príncipe frederich si era el hijo mayor de su hermano su hermano se llama william moveno de gs el caso si ese niño murió este a los escasos 12 años y es en honor a él que se hace esta pirámide entonces el castillo no era de los roche entonces recapitulemos un poco la orden que era illuminati se crea en 1776 luego empiezan a reclutar y planean la revolución los próximos años en 1782 se celebra este congreso de virgen y tres años después carl teodoro en baviera va a descubrir la conspiración beishaupt tiene que huir pero de cualquier manera va a continuar operando y en el 89 se va a llevar a cabo la revolución no no Gracias por ver el video.